Ahí está la Academia, en cabeza Migliore, señoras, señores, Racing está en Jujuy para ganar, para salir de todo, para salvarse de la promoción, para escaparle al descenso. Papelitos al aire para recibir a Gimnasia de Jujuy, la última bienvenida para el Lobo Jugenio, el equipo de Garzuvialde que ahí saluda Sosa. La barrera que se adelanta y pisa el aerosol, pisa la marca que puso Maglio, a un zurdo, un diestro, Grassini, Pesutti al córner, se desvió, pelota al tiro de esquina que será para la Academia. Lo convenció Grassini a Sosa de que era una condición ideal para su zurda y sacó el remate comprometiendo a Pesutti que de todos modos alcanzó a reaccionar. Obusio Gómez para pegarle, va Ricky, va Gómez, centro, llovido y arriba, se pasó Migliore, casi lo sufre, Racing, soque de arco. Y después rompe Migliore, dos colosos. Aquí era el Lluy, la tiene antes Cáceres que va a tocar para Zucu, viene Zuculini, va a enganchar Zuculini a ver si pasa el ataque, le pega fuerte y arriba para Lluy. La tiene Lluy, desborda y centro, desborda y centro, llegó mal pisado el lugar, se le queda Lucero. Se reclamaba a una posición del ataque, no existía, había arrancado la línea. Después, así como Díaz, el ubercio para hacerse del balón o para meter el golpe de cabeza. El árbitro dice que se acabó el primer tiempo, 0-0, Racing y Gimnasio de Jujuy. Variante, modificación, se viene Leandro González, se va Grassini, ahí va Pieters, si no es Ricky, va Gómez entonces, Gómez. No pudo Rocco, el pelotazo al arco, la salida que será para el equipo visitante, le pegó Ferradas. Vendrá al centro, Martínez, el Chaco está, primer palo va Lluy, vuelve al centro para Martínez. Llegó Sosa, Gómez. Gol de Racing, llegó nomás, de pelota parada, un hombre de la casa pide disculpas, Franco Sosa, 1-0, Racing con la victoria, se salva de todo. Un despeje en falso de Cáez hacia adentro y Sosa de primera y de golea, sacó el remate que fue contra el palo izquierdo. Inmediatamente el gesto de disculpas guarda mucho cariño Franco Sosa por Gimnasio de Jujuy y es recíproco. El público le devolvió ese efecto con un aplauso más allá de este gol. Servidor le hubiesen puesto sin... Lo auténtico perdura, como Toro Viejo. El payaso, el payaso, el payaso, Pesutti. El remate de Luguercio, la pelota del arquero Pesutti. Buen intento aquí de Luguercio, todo solo, recibe incómodo, va hacia adentro, al lugar de más tránsito y sin embargo se hace el espacio y saca el remate. 31 minutos. El caso para González, lo define González, lo define González, puede tocar para el payaso, para el payaso. Solo Luguercio estaba quemando González para buscarlo. Sí, lo terminó mal González, un ataque como nunca ha tenido en la noche Racing, tan despejado, tan abierto. Ese pase a Clara y fue de Franco Sosa. Corre bien la cancha González, recibe en condiciones de entregar el pase con mucha más comodidad a Luguercio y no fue así. Ahí quiere Calandria, la saca el daño, toma altura la pelota, viene hasta la mitad de la cancha. Se acomodaba González, la tiene Lucero. Va para Liu, viene Liu y tocó para Leandro, para González, lo define, lo define, viene González, viene González. ¡Gol! ¡Gol! Racing, gol de González, 46 minutos, Racing afuera de todo, Racing sigue en primera división por Leandro González. 2 a 0 en la tazita de plata. Un despeje, pelea Caballero y aquí está el pase. Lugui que ve el hueco, en el momento justo le entrega la pelota a González que, entre paréntesis, marcó muy bien el pase y la definición perfecta del exjugador de Olimpo para el 2 a 0. Sí, llegó el final, señoras y señores, pintó mal de un aceptable trabajo, fina del juego para el Racing 2, para el gimnasio de Cujuy que se despide de su casa 0. Racing sale de todo, promoción, descenso directo y lo festeja de esta manera. La promoción, la promoción se va a la puta, que lo parió. La promoción, la promoción se va a la puta, que lo parió. ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lamentablemente terminamos como jugamos la gran parte del campeonato Pensé que me iban a pelar cuando vi la máquina Dije, no me vayan a pelar Le dije, no, la barba, si me dejo el pelo No, porque el pelo no estaba pactado ¿Si ganan la última fecha? No, 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 basta Con todo lo que le regalé Encima que me corta el pelo No, no, no se abusen